El progreso es imposible sin el cambio y aquellos que no cambian su mente, su manera de pensar y su manera de ver las cosas, no pueden cambiar nada. Es para mí todo un gusto el poder saludar a todas las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo. Asimismo, saludo con mucho afecto a quienes nos acompañan en este momento en los bajos del Palacio Municipal. Quiero presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. A licenciado Mario Alberto Castro Jiménez, Presidente Municipal de Teteles de Ávila Castilla. A la maestra Leticia Jiménez Serafín, Presidenta del Sistema DIV Municipal. Al profesor Agustín López Hernández, Regidor de Gobernación. A la maestra Elgira Santos Rosas, Regidora de Educación, Cultura y Actividades Deportivas. A la maestra Mari Carmen Viveros Ortega, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública. Al arquitecto Óscar Suárez Rivera, Regidor de Obras Públicas. A la maestra Gema Palestina López, Regidora de Jardines y Panteones. Al abogado Roque Rivera Gutiérrez, Secretario General del Ayuntamiento. A la ciudadana Verónica Martínez Cano, que viene en representación del maestro Fermín Vázquez Méndez, Director de la Banca de Gobierno de Puebla, del Banco BBVA. Asimismo, al ciudadano Paúl García Ramírez. Recibimos también con mucho afecto a la maestra Guadalupe Palomino Herrera, quien es directora de la Escuela Secundaria Federal Rodolfo Rodríguez León. Al maestro Enrique Ortega Obando, quien es director de la Escuela Primaria Everardo Vega Rodríguez. A la maestra Margarita Ortega Obando, representante de la Delegación de Jubilados. Bienvenida. También recibimos al licenciado Raimundo Parra, quien es el representante de Bienestar en el municipio. A todos los compañeros del ayuntamiento, bienvenidos. Agradecemos a los medios de comunicación por su puntual asistencia y por darle auge a este evento. Este día, 2 de agosto del 2022, es un día relevante para nuestro municipio de Teteles de Ávila Castillo, ya que, después de mucho tiempo y de tocar muchas puertas, finalmente tendremos el servicio de un cajero automático, para uso de todos los tetelenses y todos aquellos amigos que nos visiten de otros lugares. Por ello, es el momento de escuchar el mensaje de nuestro presidente, el licenciado Mario Alberto Castro Jiménez. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En este 2 de agosto del 2022, agradecemos a Dios por este muy bonito día y por estar aquí todos juntos y reunidos. También quisiera pedir un aplauso para quien surgió como maestra de ceremonias, la maestra Marita, con cariñosamente a la Comisión Regidora de Ecología, y a los grupos de honorarios. Gracias, amiga. Bueno, pues, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, sobre todo agradecer infinitamente a la empresa BBV Avan Comer, a nuestro estimado amigo Sandro, quien está en la ciudad de Puebla, y que el día de hoy nos acompaña la licenciada Avero, así nos permitió llamarle, quien es representante ejecutiva aquí en Tiesilán. También vale un aplauso para ellos, a la distancia, a Salmo, de ustedes, de quienes acompañan el día de hoy. Bueno, pues, es un momento, sí hay que decirlo, importante. Teteles viene de menos a más. Teteles tiene que tener muy claro la ciudadanía y todos juntos, que solo haciendo un trabajo en equipo es que podemos salir adelante. Los municipios no surgen de una autoridad municipal, surgen de la voluntad, del amor, del deseo de que su pueblo salga adelante. Teteles es un municipio que siempre recibe a las personas con los brazos abiertos, y ese tipo de actividades que son, en este aspecto, financieras, económicas, para poder hacer operaciones en este cajero automático, que hacía mucha falta de Teteles, y que esperemos que los ciudadanos tengan en cuenta que B.O.B.A. Bancomer es quien nos dio esa oportunidad. Puede haber muchas instituciones bancarias que respetamos, pero quien se la jugó con Teteles es Bancomer. Y por eso, otro aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero también agradecer que a día de hoy nos acompañen, especialmente nuestras amigas y amigos directores, porque ellos son quienes siempre nos solicitaban que trajéramos un cajero para que no pudiera trasladarse, ya sea tras la UQTP o al vecino municipio de Teixitlán, porque para ellos es más cómodo que esté más cerca los servicios. Sabemos que también hay un cajero con los amigos vecinos de Atempa, pero Teteles ya quería el suyo. Y qué bueno que el licenciado Sandro haya volteado a ver a Teteles y que así como ya llegó un oxo, ya llegó un cajero automático, seguramente tendremos que darle la bienvenida a muchas empresas a Teteles para que pueda haber un desarrollo económico integral. La visión que tenemos no solo es hacer pavimentos, sino que esas operaciones que se van a realizar, pues podamos nosotros tener la gran oportunidad de que Teteles salga avante, que esté en desarrollo y que dejemos de ser, o quienes piensan, un pueblo pequeño. Teteles podrá ser pequeño en territorio y somos de 1.700 habitantes, pero somos un municipio que destaca, somos un municipio que está a la vanguardia y que sobre todo ha aportado muchas generaciones de estudiantes. Por ello es que agradezco a la maestra Luti, por su nombre de Luti, agradezco a mis compañeras y compañeros retidores, a los directores de AVE y a cada uno de los compañeros del Ayuntamiento. En esa equidad que tenemos que ver, por eso es que los políticos nos estamos acostumbrando, a veces nos trabamos, porque hay que nombrar a nuestras compañeras mujeres en esos términos y también a los valores, para que vayamos teniendo esa sinergia y ese equilibrio y en ese sentido también darle la bienvenida a este cajero automático e invitar a nuestros paisanos. Algunos tal vez puedan tener su tarjeta de otra institución bancaria, pero pueden buscar la portabilidad para que puedan regalarse a la comer. Los invitamos, de nada serviría a tener más servicios si no los ocupamos. El compromiso con la empresa es que en breve tiempo vamos a destinar un recurso de largo 33, vamos a colocar cámaras de videovigilancia en todo el perímetro de lo que es el inmueble del Palacio Municipal. Yo espero que en menos de 15 días ya estén colocadas todas las cámaras. Tenemos cámaras de videovigilancia, pero el compromiso con la empresa es que también el cajero automático tenga una vigilancia permanente. Tenemos un centro de mando de cámaras de videovigilancia para que estén conectadas a él y pues tengamos seguro un cajero. Bueno, conocemos a los setelenses, ellos los van a cuidar muy bien, pero bueno, para las personas que muchas veces vienen de fuera y que quisieran hacer daño, para ellos este resguardo y esta vigilancia. Y bueno, no me queda más que decirles a las setelenses y a los setelenses que ocupen el cajero automático. Desde ayer por la tarde tuvimos la noticia de que ya estaba en operaciones y hoy, sin duda, pues de manera oficial, hacemos esta inauguración del cajero automático agradeciendo a las amigas y amigos de los medios de comunicación por permitirnos estar aquí y que le hagan ver que Teteles está en desarrollo, que Teteles va a seguir adelante porque nos quedan dos años prácticamente de gobierno y es ahí, de la mano del señor gobernador, a quien felicitamos, ya que ya cumplió tres años de haber sido nombrado gobernador del Estado de Puebla y nosotros, también los setelenses, tenemos gran agradecimiento aquí enfrente en la iglesia que vamos a entrar a los medios en un momento en que nos puedan acompañar para saber los avances de la importante obra 7 millones 233 mil pesos que ha invertido el gobernador Teteles para el rescate de este monumento histórico que data de 1736 y que le va a dar una cara totalmente nueva a Teteles, se va a restablecer un atrio cercano a los 2 mil metros cuadrados y que estamos seguros que con ello Teteles va a ir a la vanguardia, va a ir en desarrollo gracias a todo un trabajo en equipo, gracias a la ciudadanía en general y no solo al presidente. Tenemos que ser humildes en ese sentido, nosotros somos únicamente intermediarios, es un puesto pasajero que en dos años lo vamos a dejar, pero el tiempo que nos permite estar aquí vamos a estar trabajando porque para eso nos eligió la gente, el compromiso es ser un gobierno austero, transparente, que combata la corrupción y eso no solo en el discurso, sino en la práctica. Ahí vamos a estar el próximo domingo en Coacarco haciendo faena con nuestro machete, con la pala, con las carretillas, como lo acostumbramos los domingos aquí en Teteles y lo vamos a seguir haciendo, no por una campaña política, lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos nace, el amor hacia nuestro municipio. Muchas gracias a todas y a todos, Teteles es su casa y les da bienvenida con este cajero automático que va a ser de gran ayuda. Gracias a la empresa Bancomer y gracias a ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Agradecemos infinitamente todo el trabajo que usted hace día a día en buscar las mejores opciones y los mejores servicios para todos los teteleses. En este momento se hará el corte oficial del listón para dar por inaugurado pues este cajero automático que tanto nos va a beneficiar a todos y todas las teteleses. Vamos a pedir a todos quienes nos acompañan a que nos ayuden a cortar el listón o bien sujetarlo pues para que de manera simbólica podamos hacer este corte inaugurado. Muy bien. Y pues bueno, si me acompañan a hacer esa cuenta regresiva a la de tres, empezamos. Tres, dos, uno. Adelante. Muy bien. Un aplauso muy fuerte para Teteles que ya tiene el cajero automático. Muy bien. Pues agradecemos infinitamente a todas las personalidades que nos acompañen. En este momento van a ser la primera prueba que alguien va a hacer un retiro. Vamos a pedir en este momento que alguno de los representantes de Bancomber nos pueda dar, la licenciada Verónica Martínez Cano nos va a dar unas palabras. Adelante licenciada Verónica. Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho la invitación. Para nosotros es un orgullo la elección que tuvieron con BBVA. Tengo de presentación de todos los funcionarios de la ciudad de Puebla y estamos a sus órdenes. Efectivamente, como lo dijo el licenciado, somos un banco de servicio para poder ofrecerles a ustedes todo lo posible y traerles el banco aquí, a Teteles. Tenemos ejecutivos que vamos a poder ponernos de acuerdo con ustedes para poder hacer muchas cosas que así lo desean. Como lo dijo el licenciado, hay que aprovechar esto. Tenemos que aprovecharlo y evitar generar costos, comisiones, ponernos a trabajar lo más pronto posible y muchas felicidades. Este es un gran triunfo para Teteles, para el licenciado, de verdad. Vale la pena. Un gran aplauso para todos. Les agradecemos mucho la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que por ahí alguien va a estrenar El Cajero, no sé por quién diga yo, ¿no? No hay ninguna persona que va a ser el valiente. ¿Tú? Sí. Dice aquí la licenciada Verónica que ella va a ser. Yo. El presidente. Bien. Voy a no ver la clave. No, no vamos a ver la clave. No. Yo aquí le soy. En este momento estamos viendo que efectivamente este cajero ya está en servicio. Un aplauso, por favor. Y pues bueno, con esto podemos ver que ya tenemos un cajero en Teteles de Ávila Castilla. Agradecemos infinitamente la asistencia de todas las personalidades, a nuestros compañeros directores de todas las áreas del ayuntamiento, a los directores de la escuela. Y pues bueno, agradecemos mucho. Agradeceríamos mucho si alguno de los directores de las escuelas quisieran dar algún mensaje. Maestro Enrique, maestro Enrique, si nos da un breve mensaje. Bueno, pues les damos los buenos días a todos los presentes, a nuestras autoridades, al cuerpo de retidores, a la ciudadana ejecutiva del Banco Bancombe. Bueno, pues a nombre de todos los maestros que estamos en servicio, a nombre de también los compañeros culminados, queremos agradecer al ayuntamiento todas las gestiones realizadas para que este sueño se vea realizado, ya que nos va a hacer de gran beneficio. Va a poder hacer que nuestra economía también sea un tanto menos bermada, porque ya no tendremos que organizarnos a otros municipios. Y bueno, como decía nuestro señor presidente, un paso a la vez. Y bueno, estamos viendo todos los caños que se están dando en nuestro municipio. Y pues a nombre del magisterio, no solo de la población de Teteles, sino de los vecinos municipios de Yaulagua, de Guayapa, que también lo cuentan. Y sabemos que van a venir a hacer uso de este servicio que se va a apuntar. Pues muchas gracias, señor presidente, y estamos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.